Hola. No, no, pará. Cuando yo diga hola, vos tirame dinero. Tipo, quiero que llueva dinero. ¿Me entendés? Bueno, ahora. Ah, pero no quiero que sean cualquier billetes. No, quiero que sean de... 10.000 pesos. Pero no existen. ¿Cómo que no existen? Ah, bueno, que lluevan dólares. Pero de 100. De 100, sí. Bueno, ahora sí. Hola. Hola. ¿Cómo que uno? ¿Y los otros? Es que no tenemos más. Ah, bueno. Tomá. Sacá mi billetera que ahí tengo bastantes. Y quedate unos 10 vos, si querés. Bueno, ahora sí. Hola. Me llamo Emily. Soy millonaria y famosa. Igual, yo no siempre fui famosa y millonaria. No, yo antes era pobre. O sea, ¿pueden creer que yo me iba a la escuela en auto y no en helicóptero? No, no, no. Horrible. Es más, los que sean medio sensibles al oído, no escuchen esto porque es... A veces... ¿Para qué? Medio difícil. A veces me iba en micro. Gronchísimo. Bueno, yo cuando como, como por ejemplo sushi. Porque nada, es una comida cheta y... Hace juego conmigo. Pero yo no como con mis propias manos. Nunca. A mí me dan de comer en la boca. ¿Qué a ustedes, no? Ay, qué croto. Dele, querida. Tome. Limpialo. ¿Pero qué pasó, Ama? ¿Está feo? No, nada. Solo tenía ganas de escupir. ¿Qué, tenés algún problema? No, no, no. Perdón, Ama. Discúlpeme. Ahora, lo limpias con la lengua. No, Ama. Perdóneme. Por favor. Lo limpias con la lengua, te dije. Pero yo trato bien a mis sirvientes. Lo limpias con la lengua, te dije. Y bueno, yo cuando salgo a la calle, la verdad que es un lío. Es un lío. Porque yo salgo y hay un montón de paparazzis intentando sacarme fotos, ¿viste? Y yo les digo muchas veces que no, que ahora no, que espacio personal. Pero les chupo un huevo. Les chupo un huevo. Son gronchos. Son gronchos, la verdad. Y bueno, a veces tengo que recurrir a mis guardaespaldas. Porque es incontrolable la situación. Es incontrolable. Oh, no. No pictures. Una foto. No pictures. No pictures. Una foto, nada más. Una foto. Voy a tener que llamar a mi guardaespaldas. ¿Hola? Kevin. Ay, vení. Que están re pesados. Voy para allá. ¡Váyanse de acá! Ay, gracias Kevin. De nada. Y bueno, también cuando salgo a la calle, hay cientos y cientos de fans que se quieren sacar fotos conmigo. Y yo soy re buena onda. O sea, yo siempre me saco fotos con ellos. Hay veces que tengo días malos, pero no. Siempre los trato re bien. O sea, son lo mejor que me pasó en la vida. Sin ellos, esto no hubiese pasado. Nunca. Hola. Ay, ¿qué querés? ¿Una foto? Es que ya me tienen harta. Ya me tienen harta. Ya me cansé de sacarme fotos con ustedes, pendejitos. Así que, ¿sabés qué? No me voy a sacar una foto con vos. No. Así que, déjame en paz. Andad. Pero, yo solamente quería saber la hora. Bueno, después estoy en mi casa. Y bueno, a veces soy de comprar cosas por internet, ¿viste? Pero nunca me exceso, no. Nunca me exceso de plata. No. Yo soy, yo soy una chica de, de gastar poco, ¿viste? No, no compro cosas tan caras yo. No, nunca. Ay, tengo una gana de comprar algo. Ay, a ver. Ay, pero no tengo ganas de gastar mucha platita. Ay, ya sé. Mmm, este está baratito. Comprar. Bueno, después estoy en mi casa y juego con mi perra de 10.000 dólares, que se llama Mary. Mary. No, Mary. Mary. No. Mary. Mary. Ay, Dios mío. Qué crotos que son acá. Mary. Mary, vení acá. Ay. Qué asco. A veces mi perra hace cosas obscenas, que son asquerosas. Por ejemplo, se chupa en lugares que son innombrables. Innombrables, la verdad. Cuando hace eso, yo antes de tocarla, la baño en cloro, dos veces. Pero, obvio, con la máxima precaución, obvio, todo cuidado, obvio. Y bueno, en el día llega un momento en el que me aburro y nada, le ayudo a limpiar a mi sirvienta. Porque mis papis me enseñaron a ser muy colaborativa a mí. Siempre. Eh, mira, te falta un poquito ahí. Mirá, ahí te quedó medio sucio. Eh, mira, ahí te... Ya sé dónde tengo que limpiar, si yo estoy limpiando, no vos. Ay. ¿Estás despedida? No, 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 no. Perdóneme, por favor. No, no. No, no, no. ¿Cómo osás a hablarme de esa manera a mí? O sea, estás despedida. Andate. No, ama, por favor. Por favor, no me eches. Se lo suplico, por favor. No, no. No. Andate. Bueno. Ah, es para, antes de que te vayas, te quedó sucio ahí. Así que limpiálo. Y bueno, por último de las cosas que yo suelo hacer, que nada, me da por ir a New York o a Japón, ¿viste? Entonces nada, voy variando. Y nada, me voy para allá, me como una cenita. Y nada, me vuelvo para Argentina en mi jet privado. Lo normal. Lo normal. Y nada, esas son las cosas que yo suelo hacer en mi día a día, pero no es nada del otro mundo, ¿viste? Es todo normal. Yo creo que, yo creo que muchos de ustedes deben hacer esas cosas porque es re normal. Así que nada, nos vemos. Pero yo te dije que me tiré billetes. Yo te lo dije. Kevin, vení para acá. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron?